Genesee, la historia de uno de los coñacs más apreciados del mundo. Genesee fue fundada en 1765 cuando Richard Genesee, que era un mercenario para el rey Luis XV de origen irlandés, fue compensado con tierras en Coñac, una ciudad ubicada en Francia. Gracias a esta recompensa Richard creó su negocio que inicialmente consistía en enviar licor a sus amigos y parientes en Irlanda. Posteriormente su hijo James amplió el negocio para incluir la producción de coñac, un tipo de brandy que se elabora a partir de vino de uva blanca cultivado en los alrededores de la ciudad de Coñac. Y fue así como renombraron la compañía como James Genesee & Company, cuyo nombre se mantiene aún en día. Cabe mencionar que el distintivo sabor de Genesee, como ya lo mencionamos, se origina de la uva ugniblanc, que es una variedad ligeramente afrutada que se somete a una doble destilación en alambriques de cobre dentro de la Maison Genesee. Por otra parte, esta empresa siempre ha sido dirigida por las distintas generaciones de la familia. Actualmente es la octava quien la dirige junto con la séptima generación de la familia Philux. Sin embargo, la propiedad de la misma sí ha cambiado a lo largo de los años, ya que en 1971 Genesee se fusionó con Moët & Chandon, y para 1987 este grupo se fusionó con Louis Vuitton, sí, la marca de artículos de lujo, creando así Louis Vuitton Moët Genesee, mejor conocido por sus siglas como LVMH, que es un conglomerado multinacional francés con sede en París, dueño de 76 marcas de renombre en todo el mundo, divididas en 5 sectores, vinos y licores, artículos de piel y moda, perfumes y cosméticos, relojes y joyería, y algunos minoristas. Entre algunas marcas que resaltan entre estos 5 sectores se encuentran evidentemente las 3 marcas de este conglomerado, Christian Dior, Tag Heuer, Tiffany & Company y muchas otras que puedes conocer en nuestro blog, te lo dejo en la descripción. Pero bueno, cabe mencionar que el propietario de este conglomerado es Berran Arnold, el hombre más rico de Francia y el tercer hombre más rico del mundo según la revista Forbes. Finalmente Genesee cuenta con 12 variedades en su colección, los cuales son Genesee Very Special, el cual surgió en 1961 y es una mezcla de 40 aguas de vida con añejamientos de hasta 8 años, que resultan en sabores frutales y especiados con almendra. También encontramos a Genesee Black, este coñac surgió en 2009 con el objetivo de llegar a los lugares del mercado en donde el coñac habitualmente no llega, o sea, los cocteles, por lo que cuenta con sabores florales como el narciso, el azahar y el jazmín junto con espacios de miel. Por otra parte se encuentra el Genesee Clasim, que es un coñac con una antigüedad de entre 3 y 12 años que combina el agua de vida con un sabor picante para formar un nuevo estilo de coñac. Cabe mencionar que este coñac está destinado principalmente para el mercado chino. Por otra parte nos encontramos con Genesee Pure White, que es un coñac que cuenta con características de bouquet floral gracias a una mezcla con predominio de finbois. En quinto lugar nos encontramos con Genesee BSOP Privilege, que es una mezcla de 60 watts de vida con añejamientos de hasta 15 años, y fue creado a petición de la corona inglesa, quien en 1817 solicitó a la familia Genesee elaborar un coñac Very Superior Old Pale. Esto inició la nomenclatura que otras marcas seguirían para la clasificación de sus coñacs. En sexto lugar nos encontramos con Genesee Master Blender Selection No. 4, que tiene la cualidad de ser seleccionado a mano por el maestro mezclador Reynold Philus de Gironde. En séptimo lugar se encuentra James Genesee. Este coñac tiene tonos de ámbar con reflejos de bronce y ofrece capas de aromas suaves y tostados. Surgió gracias a que el comité de degustación buscó rendir homenaje a una de sus figuras históricas. Por otra parte nos encontramos con Genesee XO, una mezcla de 100 aguas de vida con añejamientos de hasta 30 años. Fue creada en 1870 por Maurice Genesee para el consumo particular de la familia y de sus más allegados amigos. En noveno lugar se encuentra Genesee XXO. Este coñac se creó por primera vez en 1870 junto con el Genesee XO, cuando el maestro mezclador Emily Philus apartó el agua de vida con gran potencial. El resultado fue un hallazgo tan significativo que se lanzó en todo el mundo a partir de 1871. Pero en 2018 Jan Philus, séptima generación del Master Blender, decidió recrear el Genesee XXO y es así como lo tenemos actualmente. En décimo lugar se encuentra el Genesee Paradise. Este coñac fue creado por Maurice Philus en 1979 y es conocido por sus cualidades aromáticas finamente matizadas y armoniosamente equilibradas. También nos encontramos con el Genesee Paradise Imperial, un coñac que representa el apogeo del arte de la selección de la Mason, ya que únicamente 10 de un total de 10.000 aguas de vida se consideran dignas de pertenecer algún día a esta mezcla. Además, el maestro mezclador determina las condiciones adecuadas para el lañejamiento, conduciendo el agua de vida hasta su punto de elegancia. Y por último nos encontramos con Richard Genesee, el cual Genesee describe como la encarnación de 250 años de historia, conocimiento y experiencia de la Mason Genesee, con una mezcla única de aguas de vida excepcionales y raras. Pues bueno, hasta aquí llega la historia de Genesee y ya que la vimos completa, no te pierdas nuestro próximo video sobre la colaboración de Genesee con Felipe Pantone.